Y de suelita roja en trajeta no me miran descuidad Pues sé cómo trabajar, son muchos años de batear, le he venido chingando Venimos desde abajo, nada esto ha sido fácil Y no anden preguntando, los diamantes, los carros y el dinero gastando Y tengo buenos ratos, me relajo, siempre activo a mis muchachos Como clave el doble A en sana Antonio yo he de andar, ya cambiaron los tiempos La banda suena al viento, que sirvan más bebidas Que hoy ando contento, dinero y sobra vida Y el Rolex marca el tiempo También me verán con la gente de arriba Atlanta, también Nueva York Por ahí va la línea Y va más pa' arriba Muy bien escubiado, logístico y grado Y a muchos les voy a demostrar que soy bien calado Seguido ganamos Y sigue la suelita pa' delante viejo No le afloje ¡Ay no más! Y ahora los negocios caminan Como máquina pantal Ya no hay forma de parar Y corto Les voy a contar Una docena de años Pasaron sin notarnos Ahora nadie me toca Pues solo he trabajado Y allá de Bronsville, Texas De aquel Valle adorado Y muy seguido suenan los corridos Tucanes mis preferidos Y el Roll Roll pa' ruletear Y con damas me han de mirar Nunca ocupé de nadie Para sacar el jale Tenía yo los aviones Y buscaba sordearme Así cada semana Se mandaban los viajes Y también me verán Con la gente de arriba Atlanta, también Nueva York Por ahí va la línea Y va más pa' arriba Y muy bien estudiado Logístico y grado Y a muchos les voy a demostrar Que soy bien calado Seguido ganamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!